¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy estamos con la versión de Nintendo Switch. Vamos a hacer una review, voy a explicaros mi experiencia tras probar el Dragon Ball Z Kakarot, como ya digo, para Nintendo Switch, y vamos a ver si realmente el juego cumple con los requisitos que nosotros, bueno, buscamos en un juego de Nintendo, en un juego como es de Nintendo. Como ya sabéis, el día 24 de septiembre se lanza el Dragon Ball Z Kakarot, y la verdad es que es muy esperado. Vamos a subir la historia aquí en el canal principal, porque no la tenemos subida. Hemos subido trucos, hemos subido mods, hemos subido un montón de cosas y de información de DLCs, pero no hemos subido la historia y tiene que estar subida. Y por esta camiseta y por este canal tienes que darle al botón de like, activar la campanita y suscribirte, si no lo estás. Bien, voy a enseñaros un poquito. Vamos a hacer una review extensa, ¿vale? del Dragon Ball Z Kakarot, para todos aquellos que tengan la Nintendo Switch, que se quieran comprar el Dragon Ball Z Kakarot para jugar a Dragon Ball de forma portátil y estén un poco indecisos. Bien, nosotros vamos a entrar en lo que viene siendo el juego, ¿vale? Yo ya estoy dentro, vamos a cambiar la escena. Oye, qué guapo ha quedado todo con Dragon Ball Z Kakarot. O sea, la verdad es que el canal está yendo bastante bien. Bien, pues estamos en la parte principal de Dragon Ball Z Kakarot, que es un poquito donde os puedo enseñar más o menos cómo funciona el juego, cómo rinde en cuanto a tasa de FPS. Vamos al primer apartado. No por ello el menos importante, los gráficos. Los gráficos, para ser un juego de Nintendo Switch, son aceptables. A ver, compañero. Si has jugado a Dragon Ball Z Kakarot en un PC a 4K en Ultra y a PS5 o en Xbox Series X, lógicamente no es comparable, pero está, yo diría que, de los juegos más pulidos que he visto en Nintendo. Vi, por ejemplo, el port del The Witcher, que está bastante bien, aunque ya se sabe que el The Witcher, pues bueno, en PC y en la versión de PS5 va a ser ultra mega espectacular, en Nintendo Switch corre a una velocidad estable. Yo lo que busco en un juego de Nintendo Switch es que sea estable. Que tengamos un juego estable, como puede ser este, y no que pase como, por ejemplo, el WWW2K18, que me lo intenté comprar, y me lo compré, lo jugué, y eso no se podía jugar. Iba a unos FPS muy, muy, muy bajos. Estoy buscando en un juego estabilidad. Esto lo ofrece Dragon Ball Z Kakarot. Bien, el juego va a unos 30 FPS por segundo. Suficiente para vivir la aventura de Dragon Ball. Como estáis viendo, estoy ahora mismo, bueno, me acabo de atascar en una piedra, estoy ahora mismo viendo a Goku haciendo movimientos realmente grandes, realmente pasando por el entorno, saltando. El juego responde bastante bien. Como estáis viendo, el juego responde bastante bien a lo que es los movimientos y los FPS por segundo. Yo lo veo bastante, bastante bien. Con lo cual, ya dice que este juego iba a ir muy bien, que este juego no se iba, entre comillas, a parar, ¿vale? Por así decirlo. Y que el juego iba a ir bastante fluido. No iba a tener esos parones que hemos visto, pues bueno, o estas ralentizaciones que hemos visto. Sí que hemos visto un poco más de ralentización en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ¿queréis ver cómo reacciona en combate? No pasa nada, yo ya me he puesto a grabar la historia. Vamos a cargar esta partida para que veáis cómo reacciona Dragon Ball Z Kakarot, versión de Nintendo Switch, en combate. Vais a alucinar, realmente es espectacular cómo el juego responde ante un cúmulo de efectos en la pantalla donde la Nintendo Switch se tiene que ver sometida, pues bueno, a cargas de gráficos realmente importantes. Siempre lo he dicho. CyberConnect ya lo hizo con Naruto, lo vuelve a hacer con Dragon Ball Z Kakarot. Optimiza muy bien sus juegos. Cuida y optimiza muy bien sus juegos. Estamos con Piccolo, ¿vale? Ya podemos volar, volar. Implementa también una carga mayor de gráficos. Estáis viendo que responde perfectamente. Como ya digo, abstenerse gente que quiera compararlo con PS5 y PC porque gráficamente, lógicamente, se ve mejor en PS5, se ve mejor en Xbox Series X, se ve mejor en un PC. Pero ¿veis los movimientos que estoy haciendo? Realmente, realmente espectacular, gente. Para jugar a modo portátil a un juego de Dragon Ball y pasártelo muy bien y tener horas de juego, es espectacular cómo han optimizado el juego. Yo realmente me lo esperaba peor. Me esperaba que el Dragon Ball Z Kakarot se iba a ver más borroso. Se iba a ver muy mal. Pues la verdad es que no. Cumple y se ve muy bien. En Nintendo Switch Lite lo veréis un poquito más pequeño. En la Nintendo Switch normal lo veréis mejor. En la Nintendo Switch OLED, perdona, va a ser espectacular jugar a este juego Nintendo Switch OLED, como ya os vengo comentando, ¿no? Yo ahora mismo estoy entrenando, estoy haciendo cositas varias aquí en Dragon Ball Z Kakarot para subir un poquito de nivel, para tener que enfrentarme a Raditz y tener un nivel superior, básicamente porque me van a destrozar un poco, ¿no? Pero bueno, quería hacer esta review. Quería veros... Quería que veáis... Ahora lo vamos a hacer con... Perfecto. Lo vamos a hacer con diferentes efectos en la pantalla y ya estáis viendo que esto funciona de forma espectacular. Esto se ha optimizado muy bien en Nintendo Switch. Y compañero, si tienes Nintendo Switch y estás esperando comprarte el Kakarot y estás indeciso, incluso te lo recomendaría por estabilidad. Compártelo antes que te compres, por ejemplo, el Xenoverse 2, que está muy bien el Xenoverse 2, pero Nintendo Switch va un poquillo... Un poquillo lento. Sin embargo, el Kakarot está muy bien optimizado, como estáis viendo. Estoy volando, estoy yendo para arriba, que es decir, yo no encuentro... No estoy encontrando nada así que digas... Ostras, algún parón dará y alguna bajada de FPS, sobre todo cuando Goku está pescando, da. Pero ya estáis viendo que lo estoy jugando en el modo dock y realmente espectacular. Lo he probado en el modo portátil y lo mismo. Funciona muy bien. Se ve de forma espectacular. Ninguna queja, ninguna objeción. Vengo de jugar en PS5. Vengo de jugarlo en modo rendimiento, con lo cual sé apreciar la diferencia. Sé que en PS5 se ve mejor, pero aquí tampoco es que se vea mal. Me esperaba algo peor y Dragon Ball Z de Kakarot ha cumplido realmente con las expectativas de lo que yo creía que iba a ser. Normalmente, con juegos de Nintendo Switch, pues dices... Ostras, este no me ha acabado, este sí. Dragon Ball Z Kakarot va a cumplir, compañero, con tus expectativas. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal. Si no lo estáis, vendrán guías, vendrán tutoriales, vendrán un montón de cosas aquí en el canal que quiero que disfrutéis y disfrutemos todos juntos. Chicos, gracias por estar aquí una vez más, gracias por acompañarme. Dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete y sígueme en Twitch para no perderte ningún directo. Sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que este vídeo te haya ayudado a decidirte si quieres comprarte el Dragon Ball Z Kakarot o no. Yo realmente os lo aconsejo para Nintendo Switch. Gracias, chicos, por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao!